¡Hola! ¡Hola a todos y a todas! Mi nombre es Lupita Ríos y muchísimas gracias por estar aquí. Hoy les tengo 6 ideas de outfits para esta primavera, verano. Ojalá les guste y este video es en colaboración con otras muchachas que igual ellas les van a estar haciendo diferentes videos, dándoles otras opciones ya sea maquillaje, más outfits, peinados, arréglate conmigo. Abajo de este video les voy a dejar sus enlaces al canal de estas chicas para que pases y te suscribas y a continuación se las voy a presentar para que vean un poquito de lo que van a estar mostrando ellas. Yo soy Angie y te estaré mostrando maquillaje, peinado y dos outfits. Besitos. ¡Hola a todos! Mi nombre es Blanca y los invito a que después de ver el video de mi amiga pasen por mi canal y vean el video que yo les tengo preparado para esta primavera. Así que nos vemos por mi canal. ¡Adiós! ¡Hola chicas! Mi nombre es Brenda y mi canal es Estilo Chic. Te invito a que pases por allá. Pues ojalá y te suscribas al canal de ellas y si vienes del canal de cualquiera de mis amigas, muchísimas gracias por estar aquí. Ojalá te suscribas y te gusta el contenido de mi canal y los videos que subo lunes, miércoles y viernes por lo regular. Y ahora sí las dejo con las ideas que les voy a estar mostrando yo. Ojalá les guste y no olviden de darle un like si les gustó para así poder hacerles yo más outfits. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! Para el primer outfit estoy utilizando una camisa de un material muy ligero que va perfecto para esta temporada de calor con un collar dorado. Y el collar dorado me encantó porque va perfecto con la bolsa que también tiene algunos detalles en color dorado y el color de la bolsa me gustó porque iba con el color de los zapatos. Tratando de combinar pero no combinando los colores exactamente me encantó esta combinación. Aparte de la camisa que es muy flojita, muy cómoda, puedes andar súper a gusto sin preocuparte que se te vea la pancita o cualquier cosa y aparte este color está muy de moda. Para el outfit número 2 estoy utilizando un vestido en corte A que igual forma este vestido hace lucir una cintura más pequeña y la cadera un poquito más ancha. En esta temporada se está viendo muchísimo los estampados florales y yo estoy acompañando el vestido con esta bolsita que tiene negro igual para hacer lucir el vestido un poco más maduro y que no se vea tan infantil porque en ocasiones podemos llegar a sentirnos un poco infantiles con los vestidos en corte A. Tercera outfit estoy utilizando un kimono que me encanta esta idea de utilizar un crop top y arriba el kimono. Esto es perfecto para las que no queremos pero si queremos enseñar un poco de pancita pero podernos cubrir muy bien. Como que estar a la moda cómoda y estos aretes les voy a dejar todos los enlaces de todos los productos en la caja de información los que consiga. Para el número 4 otra vez estoy utilizando un vestido en corte A y creo que estoy súper enamorada de este corte de vestidos porque hacen que nos veamos como que más jóvenes, no sé me siento. Y lo acompañé con una chamarrita corta de mezclilla que lo hace ver un poco más casual y para darle un poco de pop de color utilicé estas zapatillas en un tono muy vibrante para esta temporada. Para el outfit número 5 algo no tan casual aunque estoy utilizando unos pantalones pero son de tiro alto entonces eso hace que nos veamos un poco más más acinturaditas por decirlo así. Tiene bolsas entonces eso asimila que tenemos la cadera un poco más ancha y decidí solamente meter la parte de enfrente de la camisa para así estar más cómoda también y lo acompañé con unos zapatos negros. Para el número 6 que me encantó esta camisa flojita y un pantalón blanco que creo que esta combinación va perfecta hace vibrar los dos colores sin que compita el uno con el otro y para acompañar esta camisa que amé estoy usando estos aretes azules que creo que no sé por qué me gustaron tanto y los zapatos muy neutrales. Para el outfit número 7 al igual que el anterior estoy combinando dos colores pero estoy llevando una camisita crop top y con este cuello que se está usando bastante y aparte el encaje también está muy de moda y lo vamos a ver por todos lados y creo que es algo sutil pero que se ve bonito a la vez y casual igual las zapatillas negras y esto ha sido todo ojalá les haya gustado. Hasta luego.